Saben que tengo muchas ganas Eliminatorias y Mundial Buddy Pero mucha gana de volver a sentir esa adrenalina en los dedos Nuevo campeonato Legendario Máxima categoría para que vean que no hay nada raro Primer partido De eliminatorias Vamos a jugar contra Ecuador en la altura Ya arrancó Uy ya arrancó Chicos quiero jugar bien concentrado Porque yo en este juego verdaderamente soy muy buena El tema es que hace mucho no juego Entonces no quiero Ay Dios No quiero Pecar de jugar Es fácil y después termino siendo un fracaso Gol Bien Déjenme ganar este partido si arranco bien Padre Ay no Te quiero Leo No Pone esto y Lautaro y a otra cosa A ver No saben que tema quiero escuchar mientras juego a esto chicos Toco y me voy acústico Pero no este que lo conocen todos Ni este Este Confío en vos Walter No loco Amigo 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 La altura es imposible Gol Chicos ¿Querén en una épica? ¡Vole a rebote! ¡Vamos todos a buscar! ¡Gol! ¡La pinchó! ¡Rebote! ¡No! ¡No No, 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 no Es la última Dejala ¡No! ¡Que se aconsejó de puta! ¡Tres, dos, uno! No te lo puedo creer Estoy último en las eliminatorias americanas Cuidado muchachos ¡Bien! Pero qué mala leche que tengo Tengo una mala suerte yo también Gol Aguantalo Nos quedamos atrás Aguantando el partido Y salimos de contra ¡Bien! Ojo Ok Es nuestra Pelota nominada ¡Ay no! Reventala bien Cuaco 30 segundos Una ternida ¡Tácala! ¡Gol! Leo, querido Aguantémoslo Aguantémoslo Tres Dos Uno ¡Vamos Argentina, carajo! Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Ángel Correa Jugará contra Perú Perdón que te jodame Si te pido mil disculpas Ya no sé que querés estar con Antonella Y jugar el Mundial Pero Necesito que me carrees ¡Ay, Leo, querido! ¿La sacás? Gol ¡Ay, qué mala leche! ¡Sí! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Ocho, siete! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! Cuatro Tres Dos Uno Segundos Sí Brasil está sexta Amigos, está Ecuador puntero con 10 puntos ¿Qué es esto? Estamos todos con 6, 5 Está re peleado esto ¿Qué onda? Vamos a poner al Autoro Martínez Confío mucho en el Toro por el partido de hoy Todos los partidos vamos a arrancar perdiendo, chicos No podemos arrancar un partido ganando y aguantarlo Hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta ahora Vale, che No, no, no ¡Te quiero, Lionel! ¡Te quiero! Nueve puntos Segundo puesto Tres victorias al hilo Y arranca la daboneta Mirá la encuesta A ver la encuesta Pará, pará, pará Puff No, Nico González Son malísimos Muertos Cháeme, si me remontás esto te lo pido por favor, Leo Vamos, Leo Remontame esto te lo pido por favor Hasta el final de nuestras vidas te quiero, Lionel Le amo futbolísticamente Quiero guardarlo a Messi para el Mundial, pero me estoy quedando fuera Uf, punteros Vamos a darle minutos a Julián Álvarez Su debut es contra Venezuela A ver, Juli, que tan buena sos Upa Upa Metele una vuelta Monten Julián Ay, ay, ay Qué mala leche, Juli, querido Perdón, Leo, que te juega Pero es muy importante ganar Ay, mira la que me sacó Perdón, Leo, perdón Ya sé que no querés jugar, ya sé que estás cansado Pero necesito... Rodri de Paul Un contra Brasil Y sí, de Paul contra Brasil ¿Cuántas travesañas más le vas a tener de Paul? Parece John Labrash Otro travesaño más El show de los trabucos No, para No, no te puede hacer un gula Alisson Sabés quién tiene que entrar Ángel Di María Sí sabrás de esta, Fideo Sí, papá, sí Vamos, Argentina, carajo Y Brasil, cuarta con 11 puntos Ojo, no sea cosa que no vayan Hay que seguir ganando, chicos Se viene Bolivia Otra vez en la altura Me están cagando Uy, Lautaro Martínez Uy, ¿por qué me gusta tanto ganar la Bolivia? A ver, me voy a probar con Ocampos Perdón, Messi, perdón Pero necesito ganar No sienten que mi manera de jugar gol a este juego es la correcta Independientemente del resultado que obtenga No sienten, chicos Que hay que jugar a este juego de la manera en la que juega Davos en Aysen ¿Por qué todos dicen que no? Pero Amigo, hay muchas veces que... ¡Darra, la cagá! ¿Cómo le choca la boca? Quinto, chicos Bueno, ahora vamos al repechaje Voy a confiar en Paulo Dybala ¡Uy! Hay que ganar como sea, eh Hay que ganar como... ¡Ay, no! ¿Y en la que le hago? ¡Oh, bueno! ¡Bueno! Pero qué delicadeza Gol ¡Uf! Contra Perú ¡No! Pasa que Messi mide muy poco, boludo Chicos, si le gano a Uruguay Medio que lo empujo para dejarlo afuera del Mundial Y me dejo perder Yo creo que voy a clasificar igual Y le doy una manito a Uruguay ¿Qué hago? Amigo, yo creo que Luchito vaya al Mundial No puedo dejar a mí o la afuera del Mundial Ganalo, pelotudo Y pero amigo, Luchito Si el Mundial le parte la alma Qué mal que me picó, boludo Lo peor es que no lo hice a propósito ¡No! Estamos quintos A un punto de Uruguay y Bolivia Vamos al repechaje Este partido de todo el canal Sí o sí, boludo Julián, Julián Escuchame, pendejo Bien, Juli Bien, Juli A Brasil como sea, Julián Bien Es que le clavan el ángulo De una manera que vos decís ¿Cómo querés que saque eso? Brasil ¿Qué te sientes? Tener en casa a tu papá Bien, muchacho Bien Y le gano a Chile Medio que voy acariciando la clasificación Este partido es muy importante Lío Clasificaba el Mundial Como aquel 10 de octubre del 2017 Contra Ecuador Que te inventaste, Patrick Para salvar a tu país 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Leo! ¡No! Adicción a un segundo más ¡Hijo de puta! Estamos quintos Por ahora el repechaje Contra Colombia Vamos, muchachos ¡Paulito! ¡No! ¡Cómo la leche! No, pero ¡No, no, 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 no Lautaro Le necesito un gol en Copa América En eliminatorias De las das, Lautaro Lo tenés de hijo Por favor, Lautaro Saludame de esta, Toro Vamos a buscarlo, Toro Vamos a buscarlo Es esta, Toro Es esta, Toro No, 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 no Un gol por lo menos Tiene buena la diferencia Toro, querido ¡Entra, hijo de puta! ¡Cóbramelo! ¡Cóbramelo! ¡No, no, no! Por ahora estamos afuera Y faltan dos fechas Contra Venezuela Hay que ganar como sea A ver, Lio Bien Lio Fíjasela, Lio Relajado, muchachos Relajado Metete atrás Falta Tranquilos Lionel de cabeza Lionel, Lionel, Lionel Lionel, ay Dios Lío Bien, Lío, querido No, no, Colombia me la sacó de la misma manera Y no lo cobraron, boludo No, 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 por favor Bien, Lionel Vamos, Lío, carajo Última ficha Con un empate voy al repechaje, chicos Una victoria Tengo que ver cómo sale Perú contra Paraguay Contra Ecuador, Leo ¿Te acordás de esa, Leo? Ojo, Leo Cuidado, Leo, que si perdemos quedamos afuera Literalmente, si perdemos me quedo afuera Chicos, ¿qué hago? ¿Firmo el empate o no? Amigos, si empato voy al repechaje Si pierdo me quedo afuera Es muy jugado ir a buscarlo No me lo voy a buscar, Ecuador No 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 Repechaje Repechaje con Arabia Saudita Si gano, clasifico al Mundial Si pierdo, me quedo afuera El partido lo voy a arrancar jugando Con Ángel Di María Es tu momento, Lionel Clasificanos vos, Lionel Sí, Leo Gol Gol, Lionel Aguantalo Es esta y terminamos Es esta y terminamos, Leo Tres, dos Terminalo Terminalo Argentina Dina presente En Qatar 2022 Estamos adentro, muchachos Y nos tocará compartir grupo Con Dinamarca Gales Y Paraguay Primer partido Contra Dinamarca Y yo lo voy a poner a Rodrigo de Pol Tranquilo, Rodri Tranquilo Sí, papá Ay, Dios Siete segundos finales Sabes que sí, Angelito No Otra vez lo mismo No, por favor Se lo pido, muchachos No, no, no Se me paró el corazón, boludo Cuando le quedó picando ahí Pensé que me rompía el arco Última fecha con Paraguay Que ya está fuera del Mundial Un empate ya me clasifica A los octavos de final No lo voy a venir a buscar Paraguay para nada Entonces, muchachos Son Argentinos Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olá Estoy en octavo No puedo parar Octavo de final Contra Alemania Chámenme loco Pero yo Estos octavos de final Contra Alemania Los arranco Con Julián Álvarez De titular Con la araña Que pica O esperemos que pique La cala No vale ese gol Ya le coja La concha a tu hermana Uy, encima no No, lo perdí No me den por muerto Mundial Con los grupos verdaderos Árabia Saudita México Y Polonia Grupo C Ahora me calenté Y vamos a salir campeones El debut Lionel Messi 1 a 0 Y conmigo no se jode Mirá este bolazo No, hijo de puta Bien Gano este partido Clasifico octavos Faltando una fecha Y contra México Ustedes saben que yo Yo no erro, chicos Este último partido Voy a ir con Julián Quiero que arranque Con confianza Juli va a ser la llave Del gol En un partido clave Qué bien, Julián Miren esta, chicos No Amigo, escuché gol Y pensé que fue gol Picándola La concha de la lora No Bueno Gol, carajo No, amigo Es un partidazo Dale, Julián Ganámelo Ah, me escuchó, parece 9-9 en fase de grupo Si octavo de final Me toca contra Túnez Voy a arrancar a jugar El partido con Paulo Dybala Confío mucho en él Octavo de final A ver, Paulito Picala Uy Ay, no me gusta nada esto Qué bien que la sacó Dybala Atención Pero eso entró, chicos Vamos, Toro, carajo Toro, querido Sácalo, Toro Bien, Toro Bien, Toro Bien, Toro Cuartos Países bajos Arrancá vos, Toro Cuando la tiene el 22 Es todo mucho más fácil Uh, bueno, 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 bueno Al pelo lo voy a buscar Porque voy a 2 a 0 Pero bueno Soy un pelote Y él tiene la necesidad de atacar ¿Por qué voy a buscarlo? Nos encerramos atrás ahora, eh Reventala Sacala como pueda Ay, no Ay, no, 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 no Ay, pero ¿Cuánto quedan? 5 Dámela bien, eh No 3, 2 Terminalo, 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 terminalo Terminalo Semifinal del mundo Y es el turno de Di María No me gusta esa rampa que hay arriba, eh Gol Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, carajo Chicos, yo le quiero dar minutos a Julián Álvarez Semifinal del mundo Juli, 4 a 1 arriba Llegó tu momento de brillar, pibe Bueno La final del mundo La jugaré contra No tengo ningún tipo de dudas De qué jugador Tiene que jugar este partido En 86 le ganamos a Inglaterra Con el mejor jugador del siglo XX En el 2022 Le quiero volver a ganar a Inglaterra Con el mejor jugador del siglo XXI Vos no Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco Ah, ¿no está Riquelme? Bueno, juego con Messi entonces Señoras y señores Lionel Andrés Messi Final del mundo contra Inglaterra Vamos, Argentina Carajo Gol 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 Quanto falta Gol 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 Se jala por Dios Se jala por Dios 3 2 1 1 Gracias por esta alegría leionel No paro de sumar títulos Mi segundo título mundial con la selección argentina Acá está material mundial Y acá, el otro mundial. La traje, la dos.